Preocupación por el anuncio de Uber de retirar una inversión económica prevista en el país. Senadores consideran que esta situación pone en riesgo la inversión de otras plataformas y la pérdida de varios empleos. Diferentes reacciones ha generado el anuncio de Uber de no invertir en Colombia 40 millones de dólares para la construcción de su tercer centro de excelencia de Latinoamérica. Esta medida podría ocasionar la pérdida de 600 empleos directos y perjuicios a 88 mil conductores de Uber a nivel nacional. Eso me parece muy bien que no siga invirtiendo porque es una plataforma ilegal. Conductores particulares lamentaron la decisión de la multinacional. Considero que no está bien que se vaya. La razón es que realmente son una competencia de alguna forma para los taxis y dan un servicio bueno. Senadores afirman que el retiro de esta plataforma es un mal mensaje para inversionistas internacionales. Lo peligroso es el mensaje que se estaría mandando de parte del Estado colombiano a toda la nación y también a nivel internacional, a los inversionistas, a los emprendedores. Se corre el riesgo que el mensaje sea en contra del emprendimiento, en contra de la generación de empleo, en contra de la formalidad. Otros congresistas señalaron que ya hay avances en regular las plataformas tecnológicas y que se incluyó un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo para este fin. Hoy hay más de 250 mil personas vinculadas a las plataformas, no solamente de mensajería, de transporte, sino también de servicios y asesorías profesionales que requieren urgentemente una estabilidad y un mensaje en el tema laboral. Expertos señalan que es necesario seguir avanzando en el tema de regulación. Nos parece muy importante que pueda haber una nueva forma de comprender los vehículos y los servicios que entren al país. Pues ha habido muchas disrupciones tecnológicas que han cambiado la forma como se entiende el transporte y de esa manera tiene que avanzar también la legislación y la regulación. Senadores insisten al Ministerio de las TIC que es urgente regular estas plataformas de servicios de transporte, porque Uber, Cabify y BID, además de generar empleo, también genera competencia frente a los transportadores formalmente establecidos. Gracias.